Hoy las reinas vienen por un trono que tiene dueña Esta es una verdadera cama Y no solo eso Tiene un místico andar que la hace aún más atractiva Señoras y señores San Luis Potosí Demosle la bienvenida a esta novella Super chulo Sí señoras y señores Ella es Lady Shani ¡Guau! Así es Antonio Peña Hoy estamos haciendo homenaje a tu genio creativo Y como lo hacía él La directiva de la AAA vuelve a darse oportunidad a Nueva Sangre Oportunidad para la gente con valor Conózcanla porque ella es verdaderamente magnífica ¡Maravilla! Dicen que es una planta que se cuela, que crece para todos lados Y ella hace lo mismo en su andar en el cuadril Hace lo que quiere Y se desplaza a donde más le da la gana Presentamos con orgullo a la hierra Este es el momento del espectáculo Esta mujer viene a revolucionar Viene a cambiar la lucha femenina Con el glamour Con ese sentimiento Esa entrega Todo el conocimiento que tiene Ya de muchos años Lo trae en la sangre Le gusta el baile Esta es la gran presentación ¡Coya! ¡Coya! ¡Le damos la bienvenida! Amigos de San Luis Esta batalla No se la dedica a ninguno de ustedes Porque tiene un nivel y una categoría sin precedentes Hoy Lady Maravilla Lady Shani Yedra y Coyacón Tienen el honor de compartir Esta experiencia única Porque ella es única La abuela loca La diosa canadiense La mujer que sabe vestir Sabe caminar Sabe luchar Además de ser sensacionalmente sensual Bienvenida México Terril de Pleitesía La verdadera y única reina de reinas ¡Coya! En honor a su genio y creador Antonio Peña El campeonato más antiguo Que presenta la empresa Hoy exponiendo Su representante Con un poquito Más de un año De posesión ¡Lucharón! A ganar el campeonato Reina de reinas Todo listo señoras y señores Aquellos que nos siguen A través de Pago por Eventos Es un enorme gusto Placer ser acompañado Por todo este bellísimo Talento de gente Sobre el cuadrilato Y hablamos de nuestras luchadoras Andrés Maroñas Muchas gracias Arturo Rivera Un privilegio Compartir con ustedes En este momento Al contrario Poder servirle Y mira nada más Todas se ponen de acuerdo Para atundirle a la campeona Y ahora es momento Que van a unir fuerzas Para tratar de derribar a Goya Con la heredera de un prestigio En la Lady Shani ¡Qué bárbara! ¡Bien! ¡Qué manera! De llevarla a una desnucadora ¡Fenomenal! Y las patadas No se hacen esperar Muy bien la hiedra Muy bien maravilla Y complementa Lady Shani Así que dos están afuera ¡Oh, maravilla! Le han dejado un golpe de chac Y ahora lo recibe la hiedra ¡Vámonos! ¡Maravillosa esta mujer! ¡Don Andrés! Bueno pues esto está empezando Bien Reina de reinas Es algo que le da lustre El torneo más antiguo Que hay en la AAA ¿Qué cree usted? Que lo puso por primera vez Pues el licenciado Antonio Pena Así de fácil nada más Y el día de hoy Y el Héroes Inmortales 9 Lo estamos recordando Con mucho cariño ¿Dónde está el licenciado Antonio Pena? Esta función es para ti Donde quiera que estés Es la gran velocidad de Lady Shani Y maravilla Que llega con el pie derecho Trae buenas cartas credenciales Va inmediatamente a las alturas La Aria Carrana Pero Lady Shani No cae en el garlito Y esto empieza Sabroso Tato Zúñiga Definitivamente a tres moroños Amigos de toda la República Mexicana Sean bienvenidos Ahora estamos viendo Un enganche perfecto No tiene nervios Se sabe parar Está sintiendo Y así lo declaró en su social media La yetra Estoy preparada para este momento En mi carrera Lo he esperado por mucho Mucho tiempo Y se está enfrentando Con una rival De mucho carisma Este es Goyacón Se va al ataque Es lo más importante Que vaya iniciando Justamente su ataque Cuidado Se la llevan en un vertical Suplextremendo Vaya, vaya forma de aplicarlo El hijo del tirante Es como siempre Mirando muy de cerca Las acciones Maravilla y Lady Shani Intervinieron para derribar A Goyacón La Arturo Rivera Y la campeona La campeona está tomándose Su tiempo Esto se llama estrategia Táctica y estrategia Y todo se vale En este Reina de Reinas Lo más importante Es conservarlo Bueno, pues ella no tiene Más donde ir Más que conservar Y estas mujeres Quieren El Reina de Reinas Goyacón Con este tonelaje Hace simbrar todo Todo este domo Que plancha Una plancha exquisita Las que quedan abajo No deben pensar lo mismo Esto es irle dando forma Con esta Goyacón Esta mujer Lady Shani Es una mujer bien puesta Que sabe observar Sabe pararse Sabe dónde ir Dónde hacer daño Arturo Rivera Y no es dejada Y no es dejada En lo más mínimo Exactamente Ya llega Llega aquí la campeona Y vean además Talla Sí, dejó que se desgastaran Las rivales Y Coco Cluxline A diestra y siniestra Con su plexipuente Vean nada más Qué hermosura Aquí está la güera Pues le dieron Para llevar Maravilla fue la Que ocasionó El desaguisado Proyección Con un látigo Que va a proyectar Precisamente A la esquina La hiedra Es maravilla La que está Junto con ella Patada esa Goya Conga y no me olvides Aprovechando Que está afuera Y esta maravilla La trae La trae contra Goya Vino que es justo Dónde estamos Para servirle Y vaya que Goya Salió lastimado Lastimada ya Ahora miren nada más Mortales Y otra vez que llegó Señoras y señores Vaya forma de entregarse Todas quieren ser Reina de reinas Que hoy por hoy Es uno de los campeonatos Que más prestigio puede darle Al circuito femenil Bajaron a Shami Apenas debutó La televisión Y también se mueve Como una gran estrella Con gran profundidad Pero cuidado La reina La reina Lía estamos con la reina Hasta que muere la reina ¡Oh! Una super plancha Pero ya se escapa Pero ¿saben para qué? ¿Para qué Andrés Maroñas Este plan Goya Para planchar Que es lo que va a ser Cuidado Atención Goya Tiene todo La gran posibilidad El público dice que sí Y viene Viene Goya Con este tonelaje Pero ve usted nada más Cómo se sabe manejar Y en qué momento Lo aplica Ella sabe Ella siente Las cinco son candidatas Para el reina de reinas Aquí La favorita Bueno pues diríamos Que por la que tiene más tiempo Talla Pero eso no le quiere decir Que va a refrendar El campeón Desde ninguna forma Viene el conteo Nada Cerca de las acciones Aparece el hijo del tirante Bueno pues esta lucha Tiene un sabor Las mujeres El licenciado Antonio Peña Siempre siempre Creyó en las mujeres Mi querido Arturo Rivera Lo dice Y han desfilado Las mejores En la maquinaria Que es indestructible La triple A Shani Le da una malgada Ay vaya que le dolió Parecía que la habían inyectado Alcanzó a gritar La güera Tortas y retortas Así es como se vive Intensamente la lucha libre Maravilla Sobre Shani Shani la toma Para quebrarla Desde todo lo alto Y ahora la tiene Para un rompecara Entonces Uno Dos Conteo Conteo Recuerden ustedes Que esta es eliminación directa ¿Quién será la ganadora? Bueno Será por eliminación directa Shani tendría que ganarle A Yedra Maravilla Goyacón E incluso A Talla Para ser la nueva reina de reinas En el caso que así sucediera Bueno pues interesante Lo que tú estás planteando Mi querido Tanto Zúñiga Así que hay que estar a la expectativa Hay que seguir Lo que está sucediendo En San Luis Potosí En este domo maravilloso El público ya metido en la batalla Mucha atención Porque la yedra Nos ha dejado un buen sabor de boca Es ruda Pero ni hablar Y esta mujer Lady Shani Pertenece A las técnicas Vean nada más Este es un triple Suplex Bien aplicado Llega Talla Rudo Rivera A imponer la ley de la reina ¿Cómo de que no? Y con esas botas En recuerdo Otro grande El hijo del perro guayo Está pateando Viene nada más Qué manera de Tomar vuelo Y como Con ancas de rana Dobla las piernas Las extiende Y hace daño Van a la esquina La quiere planchar Ahí mismo La quiere destrozar Y bien Goyacón Se sale Momentáneamente Con la suya Sin embargo Vean la plancha No No fue suficiente No, no fue suficiente Arturito Rivera Y entonces La carga para ponerle La distancia correcta Subirse a la tercera La cuerda tal vez Y entonces Cuidado Prepárense en casa Aquí tiene En inmortal Hacia adelante Pero Goya No atina La güera loca Conoce la La trayectoria Y por supuesto La estrategia De esta Rival por sí misma Difícil Ya que su tomaje Es difícil de mover Bueno Cuidado Cuidado Aquí puede entrar Sin hacer relevo La hiedra aprovechaba El descuido por instantes Desde ese ángulo Para atacar a la güera Pero vean lo que hace Con estos colazos Que también responde La norteña Y ahora compactada La filomena También conocida así Andrés Maloñas ¿Qué está sucediendo En este cuadrilátero? Bueno La hiedra Está en un mano a mano Intenso La lleva a las alturas Lo tiene Pero ese quebrador Las ha quebrado En el centro De este cuadrilátero Le coloca Ahí la rendición Pero aparece Lady Chani Aquí nadie sabe Para quién trabaja Todas intervienen En el momento Que lo sienten Esto es nada más De ir A buscar siempre al rival No darle espacio A la hiedra La hiedra se la va La hiedra aparece No No Aparece Lady Chani Y se saca Ahí Y daba dos Dos Arturo Rivera Dice el momento Dice Goyacón Que bárbara Y la Goya pone orden Goyacón Vean nada más A mí me encanta Esta Lady Chani Porque no es dejada Me encanta su forma De luchar Vean Vean Pataleón Que le está entundiendo No deja de Ser guerrera Batalladora Le están dando Tratamiento facial Dice que sin más Pueden rendir Cada una A su rival Para llegar Al máximo La puede rendir Y vean como la tienen Todo lo alto Jelando la cabeza Aquí está Oh Pero se aviva Se aviva Batalla Rompe el castigo Sin querer o queriéndolo Y ahora Vean ustedes Esta campana Que está siendo Muy al estilo Norteño Shani Sobre Maravilla Ya la quitaron Pero es que está Muy disputado ¿Quién va a poder Rendir a todas Andrés? Bueno Qué preparación De las cinco Felicidades Están bien plantadas Están bien movidas De verdad Que se estudiaron Unas a las otras La hiedra La hiedra Ahora la empiezan A maltratar Talla Sabe que la hiedra Es una fuerte contendiente Hay que estar diezmando Ya la hiedra Así lo considera Talla De verdad Todo lo ha aprendido Aquí en México En la lucha libre Ahora sí que todo Todo se lo debe A la lucha libre mexicana En especial a la triple A Mira más Goya Goya parece que la fulmina La tiene Rudo Rivera Dos y Muy cerca Pero nada Es que parecería Que más que rivales Son compañeras No quieren que Nadie rinda a la otra Y si han ayudado Siendo rivales Ahí se barre perfectamente La güera loca Rodillazos Patadas Que bien Esta maravilla Después de que le puso El ejemplo Talla Goya va hacia afuera No Dice a mí Ya no me agarren De su piente Y está Bien la campeona Maravilla La van a desnucar Claro que sí Uy Hasta a ti Te dolió compadre Definitivamente Los golpes Sobre la plataforma Son muy duros Es posible Que pueda rendir A Maravilla Sí o no Se está moviendo Maravilla Está buscando la salida Justamente Tendrá que tocar La cuerda La calza La calza Sí No con poca dificultad Entonces tendrá que romper Ve que la actuación Andrés Maroña El hijo del tirante Siempre es la correcta En este momento No deja duda Lo hace bien Como tiene que ser Como marca el reglamento Siempre Y va Vio cuerdas El marca Bueno pues muy atento En lo que se está llevando Nuevamente Talla El suplex Lo que ella maneja Perfecto Se gira Y ahí tiene La espalda La lanza La lanza Y esas botas Del hijo del perro guayo La perra del mal La perra La perra Tortas y retortas Retiene el campeonato Era favorita Y lo demostró Esto terminó En este domo Hermosísimo Vea la topa Que nos mata Mauricio Medina Sensacional Estreceres Inmortales Nueve Recordando El licenciado Antonio Peña Tato Zúñiga Aquí está El momento De la celebración En el domo De San Luis La sede Que ha tenido Héroes Inmortales En tres ocasiones 2012 14 y 15 Esta es La buena loca La diosa Canadiense La perra del mal La reina De reinas Que hace historia En Héroes Inmortales Nueve No, no viene A curar el dolor Viene a incrementarlo Una gran personalidad Y un desarrollo Y un desarrollo Chíptico Basado En la indecencia Con ustedes Llegan a poner dolor Steve En esta lucha por el campeonato Nueve parejas Nueve parejas Nos ha maravillado Con tantas buenas Actuaciones Ha logrado títulos Cultivando al físico Y muchos enemigos Que lo envidian Con ustedes Siempre el número uno Tenga Dos jóvenes Que se esperan día a día Con lances espectaculares Se rifan la vida Para agradar al respetable Cada día son más o más Que se suman Y es la responsabilidad Que ellos tienen Para estar en el ojo De tantos aficionados Su trabajo Está marcado Y así Se ve reflejado Con buenos Lances Han llegado A San Luis Potosí Y ya están En este cuadrilátero Los Ángeles del Cielo John Evans Y Américo Y aquí vienen Los actuales campeones Campeones Y de pezones Su placer presentarles Al 5 veces campeón Además Ganador De la triple Ganón a extrema Directamente De Jalisco Guadalajara Sí Bienvenido Joe 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 ¡Míder! Y ahora Vean de este lado Gente Que lo admira tanto Que adopta su outfit Nadie está más orgulloso Que todos sus fanáticos Aquí está la estrella De lucha On the road Y actual campeón Doble de parejas ¡Pentacol! ¡Pentacol! ¡Junior! Cero miedo Vecino Cero miedo Lucha Por el campeonato mundial De parejas Triple A Tercia de parejas Triangular de la muerte Que comience la emoción En héroes inmortales El grito De San Luis Son rudos Pero saben que Todos creen Que se están peleando Pues yo soy perro del mal Yo también Yo también Así es Albrito Rivera Bueno pues es emotivo Este encuentro De angular Mortal Ahora el campeonato mundial De parejas triple A Los mejores exponentes Están aquí Los buenos del cielo Y ya fueron campeones De parejas justamente Se coloraron En héroes inmortales Número 6 Ahora estamos viendo La versión número 9 Y en ustedes Jack, 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 Jack De par el gran Washington ¡Boom! Está la primera Primera patada Sobre el plexo solar Alega que es foul La empresa Efectivamente Él se queja Con el referee De que es foul Pero esto dice Que continúe No lo vio así El copete Salazar Que sigue A esta velocidad Se trabaja Porque es una lucha De campeonato Tendrá que estar Muy pendiente Este panel De Los Ángeles California Se preparó Pero Joe Lider Con toda la experiencia Joe, Joe, Joe Eido Juelos Jalisco Vean nada más Cómo hace trabajar Con ese foul BFA Y Buster Lo lleva Ahí a la superficie Y ahí lo deja Aparece ya Que más para conectarle Unas patadas Qué ritmo de esta lucha Rudo Rivera Y recordar Que fue Antonio Peña El que se atrevió A confiar En este Oriundo de Washington El de los Estados Unidos Jack Evans Que llegó Como me recordaba Muy bien Jesús Zúmiga Con una fundación Mente original Creación de Antonio Peña Exacto Sí que era el antagonista De otro luchador Que ya no está En las filas triple A Y aquí viene Por lo pronto ¡Ah! No le calcula Y se nos va Daga Sin tocar Baranda No encuentra A nadie Y en este Bárbaro Con un mortal Saltando No tienen Llenadero Para La espectacularidad Juan Gélico Y nada más Era cuestión A pesar de que Son antagonistas Steve Payne Y Joe Glider Están Uniendo fuerzas Túndele A este Güerejo De rancho Túndele Al vendequesos Y vamos Le falla Dos veces Es espectacular Jack Evans Lo que le caracteriza Andrés Sí Mira nada más Trabajo Sobresaliente Y a un líder Decíamos Hace unos instantes Que se preparó La condición física Que traen los movimientos Como jala A su compañero Pentagón Vean nada más Bueno Y hay que recordar Mi querido Andrés Maroñas Que fue justamente En guerra del titán Ese 7 de diciembre De 2014 Cuando Joe Glider Y Pentagón Junior Vencieron A los buenos del cielo Y también a Mixta César Fénix Para convertirse En los actuales campeones De parejas mundiales ¡Oh! ¡Qué golpe le pusieron A Jack Evans! ¿Y la gente ¿Qué pide Andrés? Bueno pues Yo no creo que otra Ya no creo que otra Mira a Jack Evans Que está dentro De los consentidos Va Soportando el castigo Soportando el dolor Recordarás Es que es Pentagón Junior El que impuso Ese golpe de Chap Ese golpe Pero al estilo De un torpedo De una bomba ¡Ven! Sonoro Escuchen Escuchen Lo que va a suceder Escuchen ¡Oh! Tremendo impacto Sobre Evans Que se cansa Y quiere acabar Con Pentagón Junior Así es como se comporta Un campeón Bravo Como un guerrero grande Evans no lo es menos Evans es definitivamente Entró Pues sí De muchos pantalones De mucha valentía Ya que más A pesar de que es de los huevos Exactamente Su etapa triple A La inició como rudo Y la gente lo cambió Con su apoyo A técnico Y desde entonces Goza de la simpatía Vean nada más Hay quienes le sirvan Evidentemente La gente que está Con Pentagón Salvados están Andrés Sí por Y no por la campana Precisamente El de Los Ángeles Esos golpes Que son mortales Por necesidad Pero como los aguanta El luchador Lo lleva a las alturas El paybuster Se lo conecta Pero perfectamente Decíamos esto Es que entrega ¿De dónde salió? No me lo pregunte Ya que van Pero está ahí Y Daga nuevamente Haciendo daño Ahora con Angélico Pero viene ya que van Se perfila Pero ya lo estaban esperando Arturo Y mira tiene a los dos Para darles mil barrancas Nada más alcanza a gritar Angélico Tortas y retortas Bueno pues entonces Mira nada más Qué maravilla Es impresionante Arturo Rivera Unidos de toda la república Está cargando a dos Quebrando a los burros del cielo Esto sería inédito Histórico Si los pudiera rendir Copete Salazar Gráficamente nos dice Que no hubo rendición Pero Daga hizo el gran esfuerzo De verdad Hay que ponerse de pie Qué bárbaro Qué bueno que tú lo manifiestas Pero de verdad Que iba a ser solamente Un milagro Llevarse a los vuelos del cielo En ese movimiento Nunca Nunca lo verán tus ojos No, no, no No seas barbero A ver Eso no lo puede hacer Ningún técnico Cuidado Cuidado Los técnicos Están hechos para recibir aplausos Y vean nada más Los campeones Los campeones Hay que ganar a los mejores Equivocación Y va nuevamente por Pentagón Y va nuevamente por Pentagón Pero Pentagón Lo pasó Lo pasó Mi querido Tato Zúñigo Bueno, en una canaria Espectacular Que solo a Pentagón Se le ha visto Solamente dos segundos Perfectamente El maestro Jopetes Ahí viene ya ¿Qué más? Con esa súper patada Congido Patada Voladora Es el estilo de Evans Es un estilo que admiramos Su flexibilidad Su característica De espectacularidad No la tiene absolutamente nadie Y él Fue traído por Antonio Peña Creyendo justamente Que se convertiría En el ídolo Que es ahora Se va de largo Daga Y ahora intenta La salvación Rodilla voladora De Angélico Que es efectivo Arturo Rivera Estás emocionado Y como no Si estamos viendo Una lucha De poder a poder Cuidado Vean nada más Y apoyándose En la espalda De Daga Hace este movimiento Jack Evans Y el que está pagando Los platos rotos Es precisamente Su compañero Angélico Ingresa un guaguá del mal Dos Pero ya un líder El tapatío El de Cuelos Está dando Y está recibiendo Parece que la ventaja Es de Steve Payne Tan visionario Era Antonio Peña Que veía en arenas No muy grandes A luchadores Con posibilidad Los traía Los pulía Y hoy son estelares En efecto Querido Arturo Recuerden ustedes Que aquella agrupación De los Mexican Powers Fue fundada también Por Antonio Peña Y de esa agrupación Salió John Lider Andrés Efectivamente Si el licenciado Antonio Peña Viene Ya llega la tachuela Mira ya que va a trabajar Que diría Le aplaudiría Le diría Muchacho Eres una realidad Y ya un líder Los perros del mal No perdonan Y los extremos Menos Vamos a ver Que es lo que va a pasar El público El público El público está en un alarido Está en la esquina Lo está perfilando Lo lleva la tachuela Bienvenido al mundo De la tachuela Pero también También cae en el carlito John Lider Es impresionante John Lider es el luchador Con más ocasiones En posesión del campeonato De parejas Hasta cinco veces se cuentan Con diferentes Parejas Por supuesto Y esto Esto no te va a gustar Porque Los rudos están Aparentemente sucumbiendo Que le van a hacer a Daga Daga lo van a soltar Sobre la cama de tachuelos No 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 Angélico 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 Mucho mejor Daga Con la tijera Ahí te habla de la capacidad Y el conocimiento A volar Va a volar El Superman Superman Ahí con todo Y desafiando a la criptonita Sur con los aires Ya está atundiendo Al que se le pongan Si usted escucha Fue en la parte posterior Del mudlo Lo que sonó De Jack Cero miedo Cero miedo Cero miedo Que bárbaro Que clase de patata Esto es lucha libre mexicana Por eso es la mejor del mundo Como no Y AAA la mejor empresa Así que Para que le busque hasta usted En el momento indicador El lugar correcto Mientras veíamos allá A la entrada De vestidores También hay reyerta Que clase de pamba Le está dando Esto para llevar Le deja la piel De pambazo Y ahora te queda claro Arturo Rivera Porque es el campeón Junto con John Lider Porque son implacables Son insaciables Son cero miedo Andrés Maroñas Desde la esquina Quitaron a Pentagón Y que va a hacer Jack Evans Jack Evans desde lo alto Cuatro cincuenta Splash Seis treinta Cento ¿Qué vas a hacer Evans? ¡Ay! Él la clava en las rodillas ¿Pero qué? ¿Por qué? Prepara Prepara Parece que viene a apoyar ¡Ah! Michinoco Power Así lo hace Pentagón La Cero miedo Uno Dos No lo puedo creer Me parecía que vino A apoyar a Pentagón No Lo vino a atacar ¡Místesis! ¡Los quieres volver locos! ¡Ah! ¿Dónde te diriges? Ya lo tenía Ya lo tenía Para los tres segundos Pero apareció Místesis Y vino nada más Lo que está haciendo Con Pentagón Junior Lo lleva al esquinero Y lo deja Lo deja Fuera de circulación Ahí va Joe Lider Va a defender A su compañero ¿Quién lo trajo? Místesis No sabemos ¿A qué viene? Tampoco lo entiendo Bueno, pues ya tomó La encrapadora Sí Y esto es peligroso ¿Quién quiere? No lo entiendo Místesis Faga y líder Son rivales Al inicio de Héroes Inmortales ¡Paga! ¡Místesis! Lo que acabamos de ver Lo que acabamos de ver Ahora Los vuelos del cielo Tienen su oportunidad Tienen el Cipen Con la espalda Le ganan El duelo de fuerza El de Los Ángeles La aplanadora Vuelve a aplanar Evans Y lo prepara ¿Para qué? Para otro castigo Aquí está Face Monster Con el estilo único De la aplanadora Para rendirlo Uno Uno Dos Que no se levanta la gente Solamente dos Andrés Maloña No lo pudo consumar Estábamos viendo La cara de Místesis Ahí está parado Está atento Ya intervino Arriba 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 Los huevos del cielo Son los menos culpables Ellos no pidieron ayuda Andrés Aquí nadie está culpando a nadie Y no lo olviden Cuando de luchar se trata La unión hace la fuerza Así construimos el primer hospital infantil Teletón de oncología Sé un testigo Teletón Conócelo y decide Regresamos con más de Héroes Inmortales En el domo de San Luis Lucha libre Triple A Y es el único Que le tiene tomada la medida A su queridísimo patrón Alberto Cierto, perdió la cabellera Pero acrecentó su coraje Y es un hombre Cuyo afán de revancha y venganza Están más latentes Sobre todo Tiene a demostrar A casa de su acérrimo rival Que él Es pura dinamita Señoras y señores Welcome again Mr. Brian Case Este hombre Es Para todos ustedes Una autoridad De la lucha libre Sin importar De que bando juegue Rudo o técnico Su personalidad Su personalidad Es amasalladora Gigantesca Ya todo el mundo Sabe A cuánto se ha enfrentado Y a todos Ha vencido Sabe perfectamente Que cuando tiene un campeonato Lo defiende con sangre, sudor Y alma Ahora Le damos la bienvenida A la que podría ser También su casa Bienvenido a San Luis Potosí La autoridad máxima De la rudeza La crema De la crema El Mesías A los luchadores grandes Hay que probarlos Con los grandes El reto más importante En su carrera Se aproxima Un joven entregado Siempre preocupado Por su imagen Que es de primera Pero ahora Tendrá que enfrentar A dos monstruos Para eso fue diseñado Para eso fue hecho Y aquí lo tienen Drago ¡Ánimo San Luis! Él forma parte De la imagen nueva Generación nueva Nueva sangre De la lucha libre Destaca por sus habilidades Acrobáticas Pero también Por su personalidad Para ustedes Y para nosotros Es un joven Que está escribiendo Su propia historia Con letras de fuego Aquí está El hijo del fuego ¡Fenis! ¡Fenis! Señoras y señores Hay rivalidades cruzadas En esta batalla De nominada Lucha Especial Lucha 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 A una caída Hay un refrán Hay un refrán Muy de pueblo Que al lado de los rugos Bueno y que podemos decir Brian Cage Mister Rubén's El corazón de juventud Y no se queda atrás El Mesías a Andrés Malona. Bueno, pues que lucha tan difícil para los técnicos. Está con dos monstruos. Ya lo decíamos, Brian Cash, él viene por el resultado, el Mesías. Sabemos que le gusta ganar, le gustan estos retos. Estos jóvenes tendrán que hacer grande el cuadrilátero para ir a lo que ellos manejan, la acrobacia, los lances, lo espectacular. Porque si se acercan a la fogata, se van a quemar, Rudo. Y es de lo que algunos quieren ver, nada más esta vela que está propinando Brian Cash. Brian Cash no lo suelta. ¡Ah, Félix lo trae, Mesías! Por fin lo soltó y lo deja. Pues ya hablamos de peso, pues infinitamente más, y la musculatura, y de mañas, y del estadounidense, y del puertorriqueño, ya naturalizado mexicano. El Mesías. Ricky Banderas. Señorón. Si usted lo conoce fuera del río, es un alma de Dios. ¡Qué bárbaro! Pero dentro... ¡No, hombre! Parece que tiene pacto con los salarios mínimos. Oye, pero... Arturito... Arturito no hay que olvidar, cuando vemos ese super golpe que le dan a Félix, que Aerostar, Drago y Félix, fueron los ganadores de King of Trios de Chicara. Y justamente hace poquito tiempo, septiembre 6 de este año, mi querido Andrés Maroñas, lo que significa que hay lubeza y mucha experiencia de una esquina, pero de este lado hay una sangre nueva y ya campeón es internacional. Bueno, pues imagínate, eso hace ver mejor esta lucha. Y Brian Kess, ya lo que él maneja, él metiendo, no está dando ningún espacio, él sigue trabajando como siempre lo hace, y el Mesías apuntalando perfectamente en el punto fino. Ahí aparece Drago con la velocidad, conecta, desmatada, nuevamente, pero es bajado por Brian Kess, no le han dado nada de espacio. Sí, Andrés. Mande usted. Pues, ¿qué querías? Pues estos muchachos son, manejan lo suyo en la velocidad, en las llaves, en lo aéreo, y los otros son un par de condenados, parecen el muro de Berlín, en aquellos entonces, no los podían derribar. Tartas y retortas, como dijo el Ecológico. Bueno, pues, Brian Kess, no se ha despeinado hasta el momento, esto hay que decirlo. Fénix tendrá que buscarle por otro lado, porque así, de seguir así, miren nada más con qué facilidad lo levanta. Y ahí en la esquina, ahí lo ponen, con esa, con esa suplex, ahí lo han depositado, y ahora Drago, Drago va a subir, va a seguir con la misma suerte en el esquinero para otro, córner suplex, que es lo que viene, ahí lo tiene, lo levanta, vea qué facilidad, de Brian Kess, no, 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 es como si tuviera un palillo en la mano, el vertical, el vertical suplex, ahí vean nada más, es la fortaleza. proCS. Goal. Laack Heat, trae en la escuelas, va volando, y diciendo, de minas, 10 calificaciones, es que está pidiendo que la gente le reconozca con su aplauso, estoy narrando de pie, sólo por esto, Brian Kess. Sí, sí, espectacular lo que hace en el esquinero, lo pone, y decíamos, con el vertical suple, Ahí lo dejó Ahí como si estuviera suspendido Esto es luchar con corazón Andrés Maradona Ciertamente Hay que decirlo Tendrán, ya lo dijimos, los técnicos tendrán que apurarse Pero ya, Félix y Drago Trabajar con la velocidad Les queda poco tiempo Porque son dos murallas de Berlín Decía Arturo Rivera, bien No buscó un mejor calificativo Porque ese viene Viene como anillo al dedo Ahora Drago, Drago se desee todo Félix aparece, una empatada para el Mesías Bien conectada, nuevamente le repite Pocas personas le pueden decir Que le conectan dos consecutivas Dos patadas Y ahora Drago, ahí con el Face Buster Lo tiene, es el momento Tienen que hacer aquí todo Vean además lo que hace Félix Y habla de tú con las cuerdas Y estas patadas en cascada Brillantes Estos jóvenes técnicos tienen lo suyo, Arturo Y están provocando el error Se sigue Brian Cage Y ahí vean nada más Vuela Y le complementa con tijeras Que bárbaro Que manera de saltar de la tercera A la seca del cuadrilátero donde estaba de pie En el corazón Aquí está Este hombre Que lanza besos de trompita A todas las guapas Y como no, hay muchísimas guapas en México Saludos a nuestros amigos que nos están siguiendo En los Estados Unidos a través del Pago Corvento Vean ustedes como hace Félix El esfuerzo lo hace también Drago Para vencer a esta montaña de músculos Que es Brian Cage Tal vez ahora en esta batalla de dos contra uno Que más allá de que sea legal o ilegal Es perfecta Porque como vencer a un super luchador como Brian Cage Con estrategia Claro, con una dinámica diferente Hay que sorprender al rival Y eso lo saben perfectamente en los King of Trios Drago y Fénix Ahora viene en rodada Y desde la esquina Se va a lanza el Drago En plancha Y ahora Fénix Que prepara Fénix Frox y Splash Boom Están a Brian Cage en el centro Uno No uno Solamente uno Llegó Mesías para Suplex Se lo quita de encima Y cambia completamente el panorama Que hace unos instantes Podíamos leer Es Mesías Insaciable Violento Ve ese punch que tiene Andrés Malone No, que fortaleza del Mesías Siempre le hemos reconocido su trabajo El de Bayamón, Puerto Rico Avecindado en México Y además mexicano Que los nopales Vean nada más como se mueve el Mesías Aquí están los dos Es el trabajo en el equipo Es lo que tienen que hacer Ahí es la forma de crecer Y no les queda de otra Las patadas Fénix 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 Aparece Así lo deposita Faye Buster Es la oportunidad de sacar la rendición Vamos a ver Ahí lo tiene El patado de Fénix Ahora puede ser Uno Uno Dos Pero Brian Cage Arturo Pues sí Tiene que llegar a salvar el orgullo Y al compa Bueno El Mesías Que llega a México Como Muerta cibernética Pierde la máscara Bueno Reacción de Antonio Peña Pierde la máscara Él ya ha desaparecido Torreo de Cuatro Caminos Y no se le fue de México Y con un personaje que él creo Sí Para Especialmente para Ricky Bander Pues para aquí Uno Dos 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 Arturo Extraordinaria la actuación de los rudos Pero De verdad Inmejorable La de los técnicos Hay que aplaudirle a los chavos A Los enmascarados Porque Lo que menos han demostrado Es tener miedo Y hasta ahorita Pues superioridad Así de ninguno Es por lapsos En dominio Y efectivamente Así como tú lo planteas Rafael Maya Viene con el conteo Dice que no es suficiente Para que esta lucha Termine Pero si se está entregando Bien el reconocimiento Son objetivos Tanto Arturo Rupera Como Jesús Zúñiga Están diciendo Lo que están viendo Mesías nuevamente Y no se cansa No se cansa De hacer daño Este Mesías Mesías Bueno pues Ya le dice Rafael Maya Pero no le puede ¿Qué le puede decir? El Mesías está haciendo Su trabajo Y deberían de tener Más respeto Para el cuatro veces Meca campeón Arturo Rivera Entonces reacciona Desde lo alto Pero vean lo que hace El mismísimo Mesías Desde lo alto También se puede lanzar Recuerda Estalla con una Long Blower Clamándole justamente Rodillas sobre el pecho Al conteo Inevitable Vendría en tres Sin embargo Drago ataca Se suma Y puede sorprender Patadas 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 Puede doblarlo por ahí Ya le metió Cinco Dos seis El Mesías se defiende Sabe la táctica Ahora volar Y velocidad Volar y velocidad Puede ser esa Más patadas Más patadas Ah muy bien Con esta barrida Por atrás Perfecto Drago Haciendo gala De sus dotes Luchísticas Desde arriba Ahora en plancha Acompañándose Perfectamente bien En una combinación letal Uno Dos ¿Qué pasó Mesías? Buena equivocación Buena equivocación Llega en el momento justo Pero esta es propiciada Por Fénix Y por Drago La primera equivocación Que tienen Y ahora Fénix Con esas patadas Hasta donde llega Drago Drago Creación del licenciado Antonio Peña Este Drago Este jovencito Siempre creyó En Drago Ya se la devolvió Ya le devolvió La patada Fue también Un accidente Provocando Los hierros Va a volar Sí Como no Parecía que era Un tornillo Queda en media vuelta Y como la canción Con Mariachi Media vuelta Y vámonos Fénix va a volar Arturito Aquí viene Un tornillo Con Springboard Saltando Haciendo un trampolín Que lo eleva Por encima De la tercera Y luego cayendo Como un bólido Como una bala Sobre sus rivales ¿Qué forma de hacerlo? Sobresaliente Sí Sin duda alguna Sobresaliente Esta bala La velocidad que toma Como tú lo narras Perfectamente En el momento Que empiece el giro Bueno pues Esa proyección Llega a toda velocidad El Mesías está groggy Estamos seguros de eso Atención Está mal parado El Mesías En estas alturas Tienen que ir Por todos estos jovencitos La condición física Será vital El primer golpe Ya sonó Vean nada más El rostro del Mesías Ya, 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 ya Ya que Que no me entregues Buenas cuentas Ahorita son Puros Dichos y bicharachos Y Drago nuevamente Ve las patadas Que le conecta A Fénix Fénix Lo tienen que abrir Para que sienta el rigor Para que vaya entendiendo Que la nueva generación De los luchadores técnicos Están hechos De otra cosa Tanto suñiga Definitivamente Son hombres Que tienen una resistencia brutal Ahora vean a Fénix Saltando a la tercera Y trata de llevarse A Mesías Mientras Brian Cage Está interviniendo Arturo Rivera Decíamos cantar victoria No era prudente Están En doble azotón Es uno Es dos Es dos Solamente Cortas y retortas Bueno, solamente dos Solamente dos El Mesías No lo puede entender Él decía Es que ya son tres Y se mete con el réfer Y creo que eso es un caso de error Pero Mesías sabe lo que hace Porque es experimentado E internacional Conocido a nivel mundial Igual que Brian Cage Me parece una falta de respeto Las reclamaciones Salen soprando por ahora No, pero ojalá Ah, pues ve, ve Ve a reclamar Te doy todo mi apoyo Muchas gracias Arturo Rivera Como siempre Objetivo Como tienes que ver la lucha Otra equivocación Cero y van dos Cero y van dos Bueno, pues ahora Continúa la batalla Brian, Brian, Brian Ahora es maltratado A base de patadas Por lo que veo La estrategia Que prefieren Utilizar Estos súper acrobáticos Campeones De King of Trios Ahora ¿Qué preparan? Otra combinación Sorpresa Estas no se las conocían Oye Si no en una Vienen por la segunda ¿Qué vamos a hacer otra vez? Aquí viene Ah, castigando Espalda plana Para Brian Para Mesías Al contrario Uno Dos Aún Aún continúa La batalla Solamente Dos Brian Cage El Mesías Levantan Levantan Por un mínimo Instante La espalda Y rompen El contacto Una batalla Maravillosa Y emocionante Los jóvenes Los jóvenes Técnicos Están creciendo Están viajando La lucha de su vida Esto es lo que quería verles El público En San Luis Potosí Les está costando Brian Cage Aquí saca el colmillo El Mesías Y con ese Spears Va a la tercera cuerda Va a la tercera cuerda Ya están bajando A Drago No No Cuidado Atención Arturo ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada Que lo plancha Divinamente Uno Dos Tres Ahí está Tu nueva sangre Miren Los ganadores Los ganadores Mesías Y El maestro Brian Cage Le mandamos un saludo A Eunice Collazo Alberto Islas Amigos que trabajan En la base Phoenix Número 16 De Planepantla Por el apoyo prestado A nuestro amigo Querido Y productor Alberto El Patrón Guerra Muchas gracias Un abrazo Aquí está La lucha Que le da homenaje La Copa Antonio Peña En su primera aparición Profesional Arturo Rivera Este hombre Que también está dejando legado La juventud Se impone Alguna vez luchó enmascarado Hoy Más maduro A pesar de los años Llega queriendo conquistar Un trofeo Que sabe a gloria El hijo Del pirata Murha Aquí está Señoras y señores El también campeón Creación de Antonio Peña Él diseñó su personaje Y aunque ya no lo pudo ver luchar Hoy Está En lo más alto El comandante De la Real Fuerza Aérea Aero Stops Esta lucha Copa Antonio Peña Tendrá la siguiente dinámica Tiene Diez participantes E iniciamos con dos Hijo del pirata Y ahí está Pasados Treinta segundos Se sumarán A sí mismo Alternativamente Cada uno De los diez integrantes La única forma De rendir es Sacarlos por encima De la tercera cuerda Sacarlos por encima De la tercera cuerda Cualquier luchador Es eliminado Automáticamente El que se quede El que se quede al final Es el que gana Así viene La fuerza y juventud De la copa Antonio Peña ¿Quién la ganará? Un joven con todas las ganas Como es el Hijo del pirata Que ya sabe de este negocio Desde la cuna Y uno Que la verdad Que ha ido bragando Pero estar Que es el suicida Más grande Que pueda tener Esta empresa Uno no puede creer En ocasiones Todo lo que arriesga Treinta segundos Va a salir El tercer luchador A ver No Y si no Acuérdate Lo que sucedió En Zapopan Ahí está A esta velocidad Se trabaja Todo esto No es para rendición Salió dando en el blanco Así ha quedado El hijo del pirata Y es tiempo Para recibir A un hombre Con toda la experiencia A un rudo Tato Zúñiga Y se trata de Averno Que ya llega En esta lucha Paso a paso Y en cuanto suba Son treinta segundos Llega con silla En ristre La sota Sobrero Star Y vámonos Lo va a tomar Para desnucarlo No Para proyectarlo Al esquinero Queda dolido Este Capicalino Que es un portento De agilidad De habilidad Y aguanta dolor Que es un placer Que manera de estar Es que la experiencia De verlo Yo le quiero romper La máscara Definitivamente Ahí va a estar Ganador de la Copa Antonio Peña Versión 2010 Efectivamente Así es mi querido Andrés Maroña Si ya ganó El primero que ganó La Copa Antonio Peña Fue Charlie Manson Lo recordarán Perfectamente Y vean nada más Ahora viene Un joven De gran tonelaje Que le están dando Ya la bienvenida A estos eventos Y llegó El niño hamburguesa Viene su primera incursión En la Copa Antonio Peña Y aquí tiene Pasados los treinta segundos Se suma A la condición De la batalla ¿Cómo se pueden eliminar Arturo Río? Solamente cuando lo saquen A través de la tercera cuerda Si pasa en medio La segunda no vale Oye, qué difícil va a ser El niño hamburguesa Pues entre varios No creo que Oye, ya sacó a todos El niño hamburguesa Ya va a volar Oye, ya va a volar Ya aprendió La motocicleta Ya aprendió La motocicleta A toda velocidad El niño hamburguesa Sensacional El niño hamburguesa En la Copa Antonio Peña Él va con todo Él no mide riesgos Y se escucha ya la música Para recibir a uno de los grandes Arturo Rivera Ya tengo todos sus discos Son más de Siete Tres Siento veinte de cuatro potencias Electro ya la ganó en el dos mil once Exacto Y también la silla A ver, no está sufriendo las consecuencias No le pudieron dar el sillazo Ya empiezan a llegarlos De mucha experiencia En efecto, mi querido Arturo Y también hay que recordar Que los participantes La mayoría de los participantes De esta Copa Antonio Peña Fueron seleccionados Por ser personajes Creados Creados por Antonio Peña El caso de Aerostar El caso de Electroshock La parca cibernético Entra con los grandes varones Y efectivamente que la parca Como tú lo dices También ya ganó La Copa Antonio Peña Mira nada más El hijo del pirata Morgan ¡Ay, ay, ay! Esa han de escribir su historia Arturo Rivera Hecho esta candete El niño hamburguesa El niño hamburguesa Enfrentándose El hijo Con el empeyón Y suena la maestra Es la Copa Antonio Peña La que está en disputa Y sale la parca Y San Luis Recibe al ídolo de México De las máximas creaciones Del licenciado Antonio Peña Aquí está Máxima Sí, sí La máxima Bien dicho Oye Dos suplex de electro Seguitos al niño hamburguesa No lo puedo creer Es increíble Lo que hace Electroshock Este hombre con mucha experiencia Pero con renovados brillos Ahora trabajando sobre su Outfit o sobre su imagen Dando una variedad Que me gusta efectiva Y la forma de ingresar también Con mucho valor Y sin creer en nadie Ahora a vernos El maestro A vernos Las puertas del infierno Se abrieron ¿Qué hace la parca? Giro Quiebra Giro Quiebra Ahora debe estar Ay no Viene un niño hamburguesa Pégale Pégale Aunque sea un niño Pero es hamburguesa Y lo que son las cosas Nadie ha salido Esto Está bravo Y ya viene Esta revelación Díganlo Témanle Es La diferencia Es mi cagón El mal El demonio Es un luchador Es un novato No Qué presentación De este joven Su vestimenta Así Simplemente Ya Ya salió Ahora Este es el primero El primero Que se va En esta copa Antonio Peña El primero Que se va Ahí están las noticias Y quién viene Quién viene Un hombre Que ya ganó La copa Antonio Peña Cibernético En el año En el año En el año 2009 Carlos Ya son dos El hijo del Pirata Morgan Segundo Eliminado Arturo Rivera Tómenos Dos El segundo Sí señor Oye Tres Tres El niño Burguesa El niño Burguesa Este Taurus Ha sacado a todos Lo detuvo Sí Pernético Sí Pernético Alfirio Lo detuvo Pero Desacó A tres Alilo Taurus Tres Se fueron Impactante Taurus Se acaba Lo segundo Se va a sumar A otro Ahora Sabes Quién viene Andrés Malonyas Sí Yo sé Quién viene Un luchador técnico Blue Demon Junior La leyenda Continúa Mientras tanto Las acciones Se siguen dando En la plataforma Aquí está apareciendo Blue Demon Junior Presente Héroes Inmortales Número 9 Este Al igual que Todos los rivales Del cuadrilátero Son difíciles Muy complicados En el ser Van castigando Al ciudadamétrico Se enfrentó Vientemente Contra él Arturo Rivera Estás igualmente Desorprendido Como todos nosotros Exacto Porque hay demasiadas Rivalidades Pero ¿Saben qué? Son una sorpresa Este Taurus Está dejando A todo el mundo Con la boca abierta Deseamos Si era el último Invitado El último invitado Arturo Y se trata De la asesina De la luz roja Aquí lo tiene En pantalla Aparece Campeón de tríos Y hace poco Perdió el campeonato Latinoamericano Que también tuvo En posesión Y al cual Renunció Blue Demon Junior Pero al fin Es campeón Y están los Que te Los Hell Brothers Sobre la plataforma Andrés Bueno pues esto Está sensacional La pregunta Usted seguramente Lo está haciendo Allá en casita ¿Quién será el ganador De la copa Antonio Peña? Pediendo con sabor Hay de todos los pesos De todos los tamaños Y aquí pueden hacer una Bueno pueden hacer nada más Imagínate Los Hell Brothers Arturo Rivera Pueden empezar a crecer Porque son equipo Están los tres Y adiós Mi Gabán Se nos fue ¿Es el cuarto? Sí Néstor Shock sale Como número cuatro De eliminación Ah por encima De la tercera Claramente Buen trabajo de Piero Sin duda alguna Pero ahí está Lo que decía Andrés Los Hell Brothers Se conjuntaron Piero parece Que el diablo Lo poseyó Quítale parece Se emociona Pues es ser humano También A caray Taurus Taurus Me falta al respecto De Mey Mey ¿Quién será ese Taurus? Pero es un fuera de serie Sí Pero qué bárbaro Sí exactamente Prendiendo lumbre Tú no sabes si es rudo Es técnico Pero eso que importa Ahorita la copa Antonio Peña Estamos recordando Al licenciado Antonio Peña Que él debe estar feliz Ayer en el cielo Viendo esto Que está espectacular Sigue prendiendo la mecha Se sigue Subiendo la temperatura En el corte y latero Ahora vean al maestro A ver No mordiendo Taurus Taurus Viene ahora A responderle Igualmente A base de topes La parca Cibernético Todos contra todos Aquí no hay equipo Y como ustedes ya lo saben La parca Cibernético Han ganado esta copa Han ganado esta copa Antonio Peña La parca Recientemente En el año 2013 Allá en la ciudad De Puebla De Puebla Sí claro Fue el más reciente Más reciente Claro En el 2014 Andrés Bien Muy bien por ese apunte Gracias 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 Ahora viene Taurus 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 Quiere echar Quiere echar a dos Con tanta emoción Con tanta entrega Con tanto corazón Para ganar una copa Imagínate Imagínate Aerostar El pirata Nilo En burguesa Demon Y Ciber Son su bronca Oye Ya se aventó A la mitad De los rivales Andrés Sí señor No Es un fuera de serie Es un fenómeno Demon No duró nada En este cuadrilátero Era uno de los grandes Favoritos Para llevarse la copa Antonio Peña Vienen las patadas Continúan las patadas Viene Chesma Que ha enfrentado Muchas ocasiones Oh La parca De un solo movimiento Saca Chesma Giro, giro Lo quebran Al maestro A verlo, Taurus Se suma Giro Y lo vuelven a quebrar Quedan tres Mucha emoción Efectivamente Solamente son los que Quedan tres En la plataforma Y la parca La parca Legendario Un gran ídolo A verlo Y Taurus Aguasaberno ¿Dónde salió Taurus? Aguasaberno Ah Pensé me iba a venir Le echaste la sal No pues Solito Es increíble También histórico Un debutante Se queda en la final La parca En el dos mil tres Se le dio La bienvenida A quien debutaba En aquella época En Puebla El hijo del fantasma Y estuvo a punto A punto de ganar El hijo del fantasma ¿Qué puede pasar En esta historia? No se despegue En esa lucha Ganó la parca Como ya lo dijiste ¿Verdad? El fue el ganador Exactamente Parecía que el hijo del fantasma Podría Y no sucedió No se convirtió en ganador Pero hoy Estamos ante esa misma disyuntiva Un debutante Puede ganar esta copa Tiene la posibilidad Y mira que no se ha espantado Que el escenario No le ha venido A imponer Él sabe lo que hace Lo que quiere Empieza Este Taurus Grábese bien el nombre Grábese bien la imagen Porque Bueno Aparte de impactante Con ese uniforme Carracoles Mira la verdad Se empieza a remar Y es que la parca Puede luchar perfectamente bien Y complacer al público Con esos detalles Que le han hecho Diferente Si Y que lo han hecho Un famoso Ídolo Aguas A lo largo de toda su carrera Creación de Antonio Peña ¡Oh! Increíble No lo puedo creer Se descuida la parca Taurus lo saca Y entonces Señoras y señores Ganador de la Copa Antonio Peña 2015 ¡Taurus! Señor Ripley Señor Ripley Usted tiene trabajo Porque de donde salió Este Taurus Y se lleva la Copa Antonio Peña Después Después de haber despachado A figuras de la lucha libre Triple A Viene Se la parca Solamente sacó a Berri ¿Sí? Y aquí viene el licenciado Joaquín Roldán Director General Para entregar la Copa Antonio Peña A Taurus Si queremos saber más de Taurus ¿Quién es Taurus? Exactamente Sí señor Sí ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Quién es su entrenador? Llega de la nada Y se va hasta las nubes En un rato En un rato Nada más Así tanto Zúñiga Como te lo estoy platicando Esto nunca se ha visto En triple A No hay mejor momento En la carrera De un luchador De un luchador Ese Levantar la Copa De la victoria No hay mejor momento No hay mejor momento No hay mejor momento Oye No hay mejor momento ¡Sí! Señoras y señores, llegó la hora de recibir al anti-mexicano número uno del mundo. ¡Sí! Ahora todo México sabe lo que piensa y lo ha dicho. A carta abierta, viene por el megacampeonato y por el orgullo mexicano. Ayer celebró su cumpleaños en Baltimore y hoy continúa la celebración venciendo al patrón Alberto. Para pocos, pero eso es lo que le importa a él. Cuenta su gran carrera, cien kilogramos de peso, uno noventa de esta cura y hoy viene por el mega, mega, mega campeonato. Nacido en Estados Unidos, traemos para ustedes al atractivo sensual de la lucha libre. Please welcome to Mexico, the big one, Johnny Mundo. Bienvenido a su tierra con su gente. Él se ha ganado el respeto de todos los luchadores de todo el mundo por su calidad, por ser espectacular, por siempre proponer las batallas. Él conoce la verdadera escuela de la lucha libre por sus genes que lleva en todo su cuerpo y dice que a México nadie se viene a burlar y nadie viene a hacer declaraciones de todos sus paisanos. Así que todo está echado, paso a paso llega un hombre que ha tenido todos los ritmos, que ha pisado el cuadrilátero de todo el mundo. No es improvisado y viene con la fuerza el día de hoy de toda su gente. La fuerza el día de hoy 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 de hoy. En mi casa, San Luis Potosí abre los brazos para recibir a Lércules Potosíneo. Encuatro en Alberto. ¡Liver Brazil! ¡Señoras y señores! Estamos llegando al evento principal de Héroes Inmortales, número 1-9 Solo una observación, Alberto, ¿necesitan ser dos para ganarle? ¿Qué haces en tu elemores? ¡Hey, Jory! ¿Te has escuchado? Toda la santa de estupideces que has hablado de los mexicanos Pero esta noche, ¡estás en tierra por dos días, perro! Pero no respondiste, dos contra uno Dos contra dos Sí, ahora sí, ya se complementó, se equilibró con la fuerza Brian Cage viene como second de todo el mundo Y saco con como second de Alberto, el patrón, el patrón Alberto Bueno, pues lucharon por el mega campeonato ¡Lucharon! En la sombra vacía, es el orgullo, México, contra Estados Unidos En la esquina de Estados Unidos, cinco veces campeón de verdad, de Norteamérica Por favor, bienvenido, el big one of the only, Jory Pinto Exponiendo el máximo oro de la lucha, vive Triple Agua La excelencia, la sangre real mexicana en el Cunes Potosino El único mexicano que hizo historia en Estados Unidos, ganando todos los campeonatos Aquí está, ídolo de San Luis, el patrón, Alberto Por favor, bienvenido, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón En el juego lo tiene Rafa lo que vale muchísimo el jefe de jefes el rey de reyes el mejor de los mejores el mega no se si le puedo hacer una sugerencia al licenciado si algo hizo época en la historia de triple A con Toño Peña fue uno de los gringos lejos y estos dos uno de los fraternos a revivir a los gringos locos que topan el patrón el patrón Alberto está marcando la diferencia el patrón Alberto se convirtió en el mega campeón el pasado 7 de diciembre del 2014 en quinta de titanes al vencer a Tejane lo recordamos como si fuera el día de ayer el patrón Alberto se está presentando con el pie derecho que forma de ir con todo la salida espectacular a máxima velocidad el patrón Alberto ahora sigue trabajando está muy molesto con Johnny Mundo por sus declaraciones y le dijo no crees que voy a festejar tu cumpleaños que fue el día de ayer pero más allá de las declaraciones ellos ya tienen mucha rivalidad cuando ya trabajaba Alberto en los Estados Unidos en los Estados Unidos ya ya nació esta rivalidad así que está de alguna forma culminando justamente aquí en el final del número 9 en el mega campeonato está en juego tú sabes lo que va a Andrés Madonhas que está haciendo Johnny Mundo además por si fuera poco viene Brian Cage que ya lo rapó el patrón Alberto vea nada más y el público inmediatamente contesta ya decía Arturo Rivera que por el público no paramos un público maravilloso en San Luis Pocosí entregado estamos a la altura del mega campeonato es una lucha paroja y ahí lo vuelve a llevar el patrón Alberto y contra el esquinero lo deja mal puesto gracias, gracias Andrés y ahora vea lo que hace Marquez podemos decir cómo le cae Brian Cage a Arturo al patrón Alberto y Brian Cage le ganó en todas excepto la del mega campeonato exacto con agua de por medio perdudosa procedencia así se dice en el argot y Johnny Mundo hace lo suyo empieza a desesperar que caralla que te haya salido a la noche saliendo de aquí va a llevar serenato el patrón a sus paisanas potesinas vean a Johnny Mundo lo está desesperado miren si ustedes vieron la actitud el patrón está pero que se lo lleva pipas está gritando el patrón Alberto le gusta la lucha le gusta golpear le gusta castigar Johnny Mundo tiene su estrategia muy respetable claro eso es estrategia decíamos al principio de la transmisión una triuna quietos con un partido de ajedrez si mira mira nuevamente volve a correr se sale se sale no lo encara y va por él exactamente y va a donde sea y lo detiene miren lo detiene lo quieren acorralar pero él corre él corre como dice tiene que sufrir bien es estrategia es un daño oye yo nunca había visto ayer un partido en un tribunal si que va a matar mira ya regresa al cuadrilátero se va a escudar y ahí está cerca 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 muy cerca Alberto se le va a escabullir y se está cerca aquí abajo se está metiendo bajo del cuadrilátero Andrés imagínate nada más lo que está haciendo ah que trae en la mano tiene una botella ay en el rostro en pleno rostro que barbaridad bueno pues mira es un costal de maña Johnny Mundo ahora la estrella al patrón Alberto la estrella esto sí que va a poner caliente la temperatura del cuadrilátero y está funcionando hasta ahorita la práctica de aterralarlo de desesperarlo de cuando parece que ya lo tiene el otro se vuelve a meter abajo el río y por fin está donde tiene que estar en la luna una dos cerca la bala es muy pronto para pensar en eso porque pudiera llegar es cierto así como contaba Arturo Arruela nuevamente Johnny Mundo Johnny Mundo que está aprovechando perfectamente la lucha las ganas llega Mariel Cage y entre los dos se está golpeando usted lo está viendo usted tome tome su punto de partida y haga su comentario tanto en su unidad pues aquí está vamos a ver qué equipo es mejor porque al fin el carro es un equipo los que tendrán que definir victoria será Johnny Mundo o el patrón Alberto esperen solo en unos instantes aquí está el contador solamente dos segundos el patrón alcanza a levantarse Johnny nos está estrangulando cortando la respiración eso eso le resta muchas posibilidades aunque vean escuchen también la gente gritando Alberto 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 volvió a subir volvió a subir la temperatura en San Luis Potosí para todo el mundo el patrón sangre real de la lucha libre sale por encima de la tercera a manera de bandera y ahí está Brian Fish castigándolo y nadie puede evitar que los gringos estén tomando una muy especial ventaja sobre el patrón efectivamente así como tú lo dices la ventaja existe esta no la podemos negar están haciendo su trateque le está saliendo a pedir de boca nuevamente Johnny Mundo lo agarra ahí mal y le conecta un rodillazo en pleno rostro qué barbaridad qué tipo de lucha es la que estamos viendo se entienden a la misma maravilla Johnny Mundo y Brian Fish y ellos siguen trabajando si uno es difícil imagina usted nuevamente el corteo por parte de Rafael Esmaya lo tienen contra la pared tienen acorralado al patrón abierto nunca lo habíamos visto en esta desventaja Arturo a pocas veces Andrés suele ser dominador por embargo como se conocen muy bien y en Estados Unidos es muy normal un mano a mano el famoso tag team entonces pues están acostumbrados a este tipo de batallas y por lo pronto por mañas está siendo de las suyas Johnny Mundo bien asesorado por un rufián llamado Brian de Ateneco Coach bueno pues aquí está cargando el patrón Alberto haciendo una palanca quería hacer la ruta de estilos pero no puedo hacer las cuerdas y Brian Fish se interpusieron aquí se viene pues ahora sí que la molestia muy airada de el patrón Alberto bueno otra vez desde la tercera oh hasta hay algunas patadas y lo tiene para rendir Johnny Mundo es su oportunidad uno uno dos 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 nada más dos apunto el tres veces campeón intercontinental y me refiero a Johnny Mundo también fue cuatro veces campeón de parejas y una como campeón absoluto Andrés o sea esta es una batalla de multicampeones ha ganado muchas cosas además del respeto también de Johnny Mundo pero ahora no le ha dado la cara por lo pronto ya ganó aquí el patrón Alberto tenerlo de frente tenerlo en el cuadrilátero ya no le está dando la vuelta lo está pasando es cierto con movimiento pero bueno esto voy por algo definitivo la mesa otra vez otra mesa la primera le pese al patrón ahí todo para hacer daño y ahora lo ponen los gringos locos porque si es tanto caro la verdad es que si no tiene nada de cordialidad no son cuerdas para nada están de atar tres maloñas patadas que funcionan sobre el patrón Alberto seguramente lo querrá llevar hasta ese punto donde puso la mesa y castigarlo ahí para preparar la parte final o al menos creo que esa puede ser la estrategia continuó a Johnny Mundo castigando al patrón Alberto que aparentemente está sometido en esa esquina el público aquí en San Luis igual que en la televisión sigue expectante cada instante cada segundo cada movimiento de estos dos grandes ídolos en el domo de San Luis no cabe una persona más pero en el corazón de Alberto del Río están todos sus fanáticos tratando de impedir que lo proyecten Johnny Mundo no crea que la tiene fácil está enfrentando al mexicano con más historia de campeonatos en la unión americana y el hombre que ha triunfado también en las artes marceles mixtas y hoy por hoy el ídolo más grande Alberto del Río saca la sangre real de México castiga a Johnny Mundo ahora con Staca y la gente extraña de pasión Andrés Maloña está regresando a la batalla que forma de que abuelas desde Staca sabes que está muy bien está muy trabajado es que sabes que Alberto cuando caen así los ligamentos suelen ser los que reciben todo el impacto Andrés y como resbalan las botas resbalan hacen un movimiento muy complicado para para ese músculo los ligamentos que se pueden llegar a treinar por fortuna aquí no pasa nada y siguen en ese mano a mano es impresionante hacer la lucha de fuerza Johnny Mundo sabe de lucha libre de estos ganchos y también en la cara arriba y abajo se olvidó de luchar y realmente no es lo que es que lo perdonan mira nada más que bueno que me capacitaste y aquí se zafa se zafa el patrón Alberto nuevamente mira ahora y conecta este es el regreso en San Luis Potesí en su tierra deja pasar Johnny Mundo ya decíamos muy concentrado lo baja con este reglete con esta quebradora y ahora la situación es completamente diferente ha cambiado totalmente Andrés Marañas todo el público sigue apoyando total y absolutamente al patrón Alberto el mega campeonato está en la exposición puede pasar cualquier cosa cracker para Mundo y ahora lo tiene para la espada plana la podrá hacer podrá hacer dos que no se levanta la gente solamente dos el patrón se muestra preocupado con el conteo pero yo veo tú también Arturo viste que el conteo fue correcto si no lo que pasa no le reclama el conteo y le empieza a pedir para que la gente le haga todo con los aplausos y se oiga eso monumental en este hermosísimo domo de San Luis Potesí que Blanche quita yo en el mundo ahora es la oportunidad de esta unidad se va vámonos hijo de una otra me gritan uno dos y solamente dos cerca Andrés batalla al filo de la rama por enésima ocasión le voy a contar Rafael Maya y solamente acá ya le va una guitarra una guitarra de seis cuerdas no creo que la va a tocar que es lo que va a hacer mucha atención que va a hacer ya le dice Rafael Maya que no que ni se atreva que no que no lo haga una canción pues no lo hizo porque la patearon hace la guitarra a un lado Rafael Maya muy atento ahí sigue la guitarra de momento no pero el chico con patadas en el rostro para el patrón lo tiene sometido puede ser puede ser cuenta uno Maya cuenta dos dos el patrón levanta los hombros la espada el orgullo y México con él rompiendo el corteo de tres segundos Johnny Mundo los vuelve a llevar a la esquina pero con qué propósito vamos a ver Johnny Mundo se toma su tiempo seguramente estará pensando Andrés Laboñas donde celebrar su triunfo esta noche bueno eso es lo que tú piensas y simplemente hay que esperar como dijera Manolo La Puente hay que esperar no hay que apresurarse en el comentario y todo es México 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 cuidado ahora lo tiene la acción Alberto que va a pasar ahí parece que venía su castigo Starship End pero no se lo permiten Arturo vamos a ver qué sucede ahí lo tiene no se lo no se lo hay que parar uno dos el patrón pregunta al cielo por qué por qué por qué Andrés Malone la primera vez en esta batalla en esta lucha de megacampeonato que lo tuvo contra contra la lámpara vino el ponteo y dos segundos bueno el trabajo de Rafael Elmaya ahora le estorba la ropa al patrón Alberto y es el momento que tendrá que apretar si quiere buenos dividendos si quiere sacar el cinturón y llevárselo a casa venga el apoyo el apoyo de todo el público y cuando hace esta señal Andrés Malone todos sabemos que puede venir puede venir si Arturo la ropa entre destinos y entonces pues acabaría todo bueno pues se sigue va a helarlo con un tope que preparaba o con un espiro un tackle algo iba a ser el patrón no se lo permite el mundo ya viene el mundo dice si lo quieren ver pueden ver sean testigos de cómo ven su patrón estalla doble estaca doble stomp sobre la espalda uno el patrón dos solo dos a nada Andrés Malone a nada de que Johnny Mundo se vuelva el mega campeón ya están cansados no es para menos los dos se han entregado quiere quiere todo el apoyo de su público que venga el grito usted sabe que están gritando pero como un día dijera Arturo pues el público no gana aquí tendrá que salir con todo el patrón Alberto por ánimo no paramos pero está diezmado dice que no se rinde una lucha intensa un mega campeonato esta lucha bien trabajada por Johnny Mundo bueno que sigue el brazo ahora Johnny Mundo está en problemas todo puede suceder prepárense para cualquier desenlace aunque está luchando el patrón con todo el orgullo con todo el corazón dos 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 a punto a punto de venir el tercero que está sucediendo en el cuadrilátero Arturo Rivera está sucediendo que no lo puede creer el patrón Alberto está desesperado porque piensa que esto ya tendría que haber acabado en dos más ocasiones ha estado a punto del patrón del patídico conteo pero a su favor y ahora veremos patrón Alberto vámonos no puede no puede enganchar pueden atropellar a Rafael Mayas pero fue es insustancial sí 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 aunque el que le da fin de cuentas es Alberto lo tiene para el rostro destino quien pregunta oye pero Maya está oblovilado se lleva un gran golpe en el rostro el real Johnny Mundo se rinde o no pero quien le puede preguntar aparentemente parece estar rendido pero no hasta que no haya un control oficial Rafael Maya se está recuperando mientras tanto el patrón Alberto aprieta con todas sus fuerzas y corazón y lastimado Rafael Maya pero se había acabado la lucha Arturo no claro que sí claro que no se acabó bueno no no porque no es una decisión un árbitro habrá que cambiar al rojo si estás de acuerdo mira el hijo del tirante es una gran opción claro es un referí joven y experimentado pues aquí está el cambio de los referíes aquí bueno pues entonces esto esto es completamente diferente a lo que todos estábamos esperando Johnny Mundo es Tashi Payne es un castigo de firma uno dos a nada a nada Johnny Mundo por nada es mega campeón de México y con su movimiento de firma no pudo no pudo llevarse al patrón Alberto en el momento tenía todo estaba dispuesto toda vez de que fue lastimado Rafael Maya ah ya lo pegaron le pegaron que barbaridad ya le pegaron al hijo del tirante esto es expulsación ya se tendría que ir Johnny Mundo de este cuadril Johnny Mundo comete un error más allá de lo posible o no descalificación más allá de lo bueno o malo Arturo el odio del hijo del tirante es un peligro no ya ya se cuenta que la lotería cayó en letra así y compró el billete Johnny Mundo está pero molesto el hijo del tirante ahora sí que ni la debía ni la tenía cuidado cuidado que va a pasar no hay una mesa hay una guitarra hay una silla y esto se ha llevado por causas digamos venga lo tiene la rompedestinos lo tiene lo tiene jálale jálale lo tiene el patrón Alberto lo tiene claro que lo tiene no ahí está ahora lo tiene Johnny Mundo no tiene espalda plana hijo del tirante tiene que contar no no hay espalda dice mira está levantando uno de los lados claro un costado no regresa Johnny Mundo no regresa en el castigo aquí está la rompedestinos le puede quebrar el brazo tiene una guitarra golpean al patrón mi guitarra es una lucha de campeonato es un en maga campeonato esa guitarra no tiene que hacer nada aquí si el tirante es justo tiene que descalificar espera ya ha habido mesa ya ha habido líquido y ahora me vienes con que hay la guitarra no espalda plana o no dice el hijo del tirante ahí está ahí está hijo del patrón alberto patrón alberto el nacional se queda con el mega campeonato hace lo justo el hijo del tirante hace su trabajo no no a ver que alguien públicamente tenemos que darle la razón a Andrés Mardoñas porque termina descalificando el hijo del tirante a Johnny Mundo por el guitarrazo y entonces hay que fijar tuvo y retuvo mantiene su mega campeonato el patrón alberto humillado o no vencido o no y ahora es el turno de Psycho Clown estuvo asusando al público todo el tiempo aquí tienen ustedes super patada tipo en su vida sobre Psycho Clown la batalla me gustó el resultado tal vez no era el que yo esperaba el que ustedes esperaban amigos de la televisión pero ciertamente me pareció un gran luchador Johnny Mundo mira quien viene quien viene aquí Rey Misterio Rey Misterio Junior ya lo tenemos y él no le tiene miedo a nadie va con Brian Kek la silla espectacular llegó Rey Misterio para callar imagínate venga con Johnny Mundo es el gran trabajo de los mexicanos como conocen como interpretan la lucha libre tijeras y hace ver mal a Brian Kek Rey Misterio que venga a las 6 y 19 tú lo pides Arturo complacido para tus gringos locos ahí está la lucha libre mexicana aparece Místesis apareció Místesis no se lo esperaba Misterio quería esto hace un rato que lo entrevistamos que quiere mano a mano que la gente lo vea que la gente lo crea Místesis ese lado oscuro cada día me convence más a mí también pero no es rudo que te quede claro ahí hay tú ahí hay tú y continúa la batalla Místesis y sube a Rey Misterio al cuadrilátero Arturo Andrés vean cómo lo somete eso sí arrancale la máscara de una vez de una vez si va a ser humillado que lo sea enemigo que perdonas ese enemigo que tendrás que acabar bien y mira quién viene la sociedad y va sobre Místesis vean nada más se metió con que no debía y no están con Rey Misterio están contra Místesis bueno miren nada más esto está acabando como si fuera el manicomio un auténtico manicomio las rivalidades cada vez más marcadas que es lo que va a pasar en triple A en los próximos días ya salió Conan pero qué trabajo del patrón Alberto aquí pasa atrás de nosotros de verdad buen trabajo del patrón pero todas estas rivalidades nos dejan con la boca abierta aquí va a ser muy importante saber qué piensa Conan adelante hey bola de gelion dos dinacos aquí está la sociedad Místesis dice que el que pega primero pega dos veces pero acuérdate que el que ríe último ríe mejor arriba Cuba hey naco del pueblo escucha lo que te voy a decir bienvenido al mundo de la sociedad con esto vas a aprender que cuando cierras nuestra puerta se cierran todas las demás y mientras convengan mis intereses arriba la sociedad y el apocalipsis ahora bueno pues somos testigos de la bestialidad de la sociedad ya mira se quedó con la máscara de rey misterio y Johnny Mundo impresionante impresionante la forma en que me dieron la Místesis ya le dijeron le diste la espalda a la sociedad estás estás prácticamente si cierras una puerta si cierras una puerta se te cierran todas ante la emotiva y muy clara gráfica expresión que tiene Místesis sobre la sociedad se cerró las puertas que no sabe perdonar inmediatamente después de las declaraciones ya le cayeron miren nada más lo que sucedió en esta batalla de megacampeonato que fue intensa que fue creciendo para el patrón Alberto la fue llevando esta lanza espectacular para Johnny Mundo hizo un planteamiento que nunca esperábamos totalmente diferente aquí está la rompedestinos la forma de tenerlo y viene el guitarrazo este guitarrazo pues fuera de contexto la verdad perdónenme ustedes una lucha de campeonato y en el momento de rendición el referee hace un gran trabajo yo pregunto y viene nada más la descalificación me puedes responder una cosa a una pregunta decente entonces la mesa si está permitida y la guitarra no no entiendo bueno pues mira tienes razón la mesa tampoco en una lucha de megacampeonato estoy de acuerdo no entiendo le pegan con todo a ropa en malla el patrón Alberto no pasa nada le pega Johnny Mundo al tirantes de Scantica o sea vamos no bueno cuando le pegó el patrón Alberto fue sin querer no 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 también Johnny Mundo se levantó pegó así presentamos Héroes Inmortales 9 San Luis Potosí orgullo de México el nuevo líder de la sociedad no nos andemos buscando culpables si hay alguien que trae tragedia está aquí nuestro líder campeón el mejor físico de cualquier cuadrilátero señoras y señores el hijo del fantasma indiscutible su carrera siempre ha sido colmada de victorias y triunfos como líder de feudos y representante de la lucha de alta escuela está aquí la calidad grande de Tejano Junior hoy es el tiempo del cambio la evolución la transformación cuando creímos que como místico habíamos visto todo nos siguió sorprendiendo en su camino en Estados Unidos como sin cara pero insisto hoy hoy su lado oscuro sigue siendo la denominación del cambio de qué lado estás se pregunta la gente qué es lo que quieres provocar su posición es clara no recibo órdenes de nadie no pertenezco a ningún feudo o facción y mi rivalidad con Rey Mysterio Junior está más viva que nunca yo soy original y hago mi propia historia bienvenido con todo y su lado oscuro aquí está el multitransformado Mister City desde la sultana del norte llega este joven lleno de ilusiones de sueños incansable trabajador esta es su presentación se trata de Versa Junior Junior señoras y señores en el papel ha quedado la incógnita fuera con la música nos trae recuerdos pero hoy hoy el destino lo trajo hasta aquí sin duda alguna a la mejor empresa él es un luchador de gran talento porque le de una dinastía le entrega una flor a la licenciada Marisela Pella pero lo mejor está algo de venir cuando se lantera con el público femenino con ustedes por el orgullo de Monterrey casa Junior San Luis Potosín es el momento de la fiesta es el momento de lo espectacular este joven de las nuevas creaciones de triple A pero espectacular una gran figura que no ha desentonado y así llegan los ciudades queridos de las máscaras más vendidas de triple A que ha de los consentidos paso a paso se encamina a su destino su misión es agradar al público y además que se vayan contentos porque su grito de guerra solamente es uno él es campeón latinoamericano y su grito de guerra es ¡Somos totalmente payasos! la fiesta que solamente se vive de esta forma son que se vive en la rara si San Luis Potosí le abre los brazos para recibirlo en esta que también es su casa el ídolo global El mexicano con base de posición Rey Misterio Junior A ver, toda la gente moviéndose La mano arriba Véanlo Aquí lo tiene Cristina cumple su compromiso Tiene muchos rivales en el mundo Hoy, místesis Pero, ¿podrá vencerlo? Lo veremos enseguida Bienvenido Al humilde, pero también grandioso Ídolo de todo México Estados Unidos Japón, Centro y Sudamérica Él es Rey Misterio Junior San Luis, que recibe Sí, señoras y señores, estamos llegando Al evento Semi-estelar De la lucha libre Como referimos a esta batalla Nadie mejor Que El Julián Álvarez de México Hijo del tirante ¡Ay, qué tierna! Rey Misterio A nombre de México Y de esta bellísima niña Tu reconocimiento Por ser El máximo ídolo global De la lucha libre ¡Rey Misterio Junior! Lucha A una caída Y lo vuelve a hacer Y lo vuelve a hacer Místesis Ya lo había hecho antes ¿Cómo te atreves? Oye, Místesis No tiene de verdad Llenadero para tanta maldad Acabó con las aspiraciones De los campeones mundiales De parejas de triple A Y ahora viene Y arruina el homenaje Que le está haciendo el público Y de los niños A Rey Misterio ¿Cuánto te costó el ramo de rosas? Mira Eso no importa, compadito Te pregunto si te costó Aquí se están Dando para llevar Le dice Místesis Abajo Y venga Acepta Y ahora arriba Y acepta Rey Misterio Y ya no sube Dice Ya ves cómo te hago Lo que quiero A mí no me costaron La rosa Y que me vale Enteramente Cacahuates Arriba los rudos Y no dejan subir A Místesis Otro importante acontecimiento A decir Y a comentar Oye, Garza Junior Sí, que Mucha sorpresa Impresionante Bienvenido Y enhorabuena La sangre Regiomontana Con un apellido De Prosapia Tripe vuelo Impresionante Los luchadores Que comanda Rey Misterio Salen surcando El aire Y aquí está el de blanco Garza Junior Que pone el pecho A las balas No se arruga Y va contra El Texas Fíjate Los dos con familia De sangre De lucha libre Súbete Súbete Vámonos Y tiene razón Andrés Psycho Clown Es el que más máscaras Ha vendido Yo ya vendí La mía Está regacha No Para nada No sabes lo que dices Le tienes envidia A Psycho Clown Es lo que pasa De verdad No puedes ver A un gigante De la lucha libre Porque luego Luego empieza De discriminatorio Mira nada más Este castigo Lo que estamos viendo La velocidad El hijo del fantasma El rey de chocolate El hombre Que se fue a Inglaterra El hombre El hombre Que estuvo en Londres Tato Zuniga De este lado También estamos viendo Andrés Maroñas Como ya está sometido Rey Misterio Junior Atención Atención Ahora que estamos recordando A la dinastía Garza Arturo Andrés Amigos de todo el mundo La carrera A principios de la carrera De Héctor Garza Aquí despegó Y fue porque Antonio Peña Confió en él Luego ya vino Estados Unidos Luego ya vinieron Los perros del mal Y es importante La última lucha profesional De Héctor Garza Fue aquí Del querulín Héroes Inmortales Y fue por supuesto Con la confianza Que le tiene El legado de Antonio Peña Híjole Voy a sonar Muy ególatra Pero es el querubín Es de mi autoría Porque sabes que Me fascinaba Cuando de rudo Hacía maldades Y ponía sus Manipas como bando A Rey Misterio Le acaban de dar Y de qué manera Y era un querubín Pero malvado Ay, 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 ay Pobre Rey Misterio Junior Eso querías llegar Los gringuitos Oye, ¿viste qué hizo El campeón de chocolate? Está echando a Místesis Ahora que es el nuevo líder De la sociedad Está echando a Místesis Porque él dijo Que no quiere nada Suciedad le llamó Imagínate nada más aquí Aquí ya Esto está creciendo Ya están bajando A Garza Junior Este es el derecho de piso Que tiene que pagar Porque ser luchador No es muy difícil De verdad Trabajar Trabajar y trabajar Cómo se entiende El tejano Y el hijo del fantasma Tato Zúñiga Mi respeto Sí, efectivamente Ahí hay empatía Hay química Hay buena disponibilidad Ahora viene El campeón fantasma De Londres No quiere ahora Místesis No quiere Sí, sí, mira La culpa la tiene El campeón de chocolate Líder ¡Bum! Ya le estallaron Un puñetazo Ahora sin que obedecer a nadie Cástiga con la patada Me parece bien Es coherente Es coherente En ese sentido Místesis Ahora se sale Y va sobre misterio Porque al fin y al cabo Este es el compromiso ¿Quién es el mejor luchador del mundo? ¿Quién Andrés Maloña? Bueno pues Eso se verá muy pronto Qué rudo Créeme que eso se va a ver Y ahora mira Místesis a la distancia Estamos viendo Ya tiene una escoba Atención con lo que va a ser Místesis Con esa escoba Ya la lleva el cuadrilátero Ahora va sobre el tejano Rey Misterio Pero parece inmediatamente El fantasma Y no se anda con rodeos Místesis ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a sonar? Bueno Rey Misterio Jr Recordando a Antonio Peña En este que es su homenaje Lo descubrió Antonio Peña Lo apoyó Es un luchador Que trabajaba en las locales de Tijuana Y cuando Toño lo vio ¡Ay! Cuando vemos este Súper castigo Se convirtió en estrella Tan rápido Que a los cuatro años De estar aquí en Triple H Se fue a Estados Unidos Y después la historia Ya la conoces A todo el día Exactamente Su tío Rey Misterio El primero Por eso este es Junior Fue el que también le habló Toño Peña Y le dijo Y Toño Aquí hay algo Que te puede interesar Y así nace Este chamajón Que ahora Siguiendo tan joven Ya tiene una gran experiencia Es un tipazo Un fuera de serie Con un solo defecto Este equipo ¡Qué horror! Eso no es defecto Mi querido Arturo Rivera Tú lo ves como defecto Pero no ¿Sabes qué? Esto Esto tiene mucha cuerda Y va a crecer Ahora Místesis Ya quita Tejano También quita Al hijo del fantasma Y se va nuevamente Sobre el Rey Misterio Y le dice Ya nos vamos Nos bajamos Y sigue la gran rivalidad Eso es lo que vinieron Vean nada más Místesis uno Otro Qué rivalidad Tato Suñiga No dejan subir a Garza Junior Lo traen a Raya Aquí Junto a nosotros Y quiere subir Y dice Tiene que regresar Bueno, Saiko Saiko, Saiko Provoca esta equivocación Y Garza Junior Salida estupenda Volando y enganchando De Japonesa sobre Tejano Cuando vemos Tijeras voladoras Tijeras espectaculares De Misterio Junior Tijeras espectaculares De Saiko Cloud Y ahora El campeón De chocolates Bajado Tomado de su máscara Lo sujetan Ah, equivocación Equivocación de Tejano Quería planchar a Garza Junior Y desde lo alto Viene Misterio Junior Misterio, Misterio Más alto que nunca Oh Una plancha Andrés Maroñas Te emocionas Tanto como todos aquí Misterio Junior Ya regresó Este Rey Misterio Que alguna vez llegara A triple A El licenciado Antonio Peña Le prendiera la luz verde Diciendo adelante, adelante Y pase Desde entonces empezó a crecer A crecer, a crecer Y así recordamos a Luis Cállate Maroñas Cállate, son movimientos ilegales De la lucha libre El que habló fue el hijo del fantasma Que dice ¡Ay! ¡Ven nada más! Esto Esto es ilegal Lo señala muy bien El campeón De Londres El fantasma líder Ahí lo tiene Castigaron a Místesis Lo hizo Rey Misterio Válido No, ya lo hizo Vamos a dejar de calificar Al menos yo lo dejaré de hacer Porque aquí están más emotivos encuentros Gran rivalidad desde siempre Desde ¡Ay, ay, ay! Aquí viene A Sotana Tejano De Psycho Clown ¡Qué rivalidad estos dos hombres! Que culminó con la cabellera de Tejano Ahora volvemos al centro del cuadrilátero Están castigando a Místesis 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 Lo están asfixiando Es ilegal Descalifiquen a Misterio Espérate tú Tranquilo, tranquilo Disfruta la lucha libre Una guillotina Voy al cielo de Rey Misterio Jr ¡Ay! Cuando ahí empieza ¡Ay! Todo el mundo se emociona ¡Faul! 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 ¡Ah! ¡Nada! ¡Que siga! ¡Que siga la fiesta! Dice el hijo del tirante Que esto tiene que continuar Muy bien el referee Por su apreciación Que está muy cerca De lo que son las acciones Y ahora va Psycho Clown Psycho Clown le dice ¿Sabes qué? No es así Hijo del tirante ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay muchas cosas por desarrollar En esta batalla A todos nuestros amigos A todos en la República Mexicana Pongan atención ¿Qué está pasando? ¡Qué manera duro! Corrientita de tu payasito ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué que él manda? ¿Qué? ¿Qué que tiene eso? ¿Qué se siente? ¿Qué le da valor a Andrés? Esto sí De verdad Habría que preguntárselo Yo creo que Anda desubicado el niño Necesito unos 300 mamporros Que le van a dar Esta es la gran sorpresa Esta es la gran sorpresa En esta batalla Semifinal de estrellas Garza Junior Andrés Maloña Efectivamente Este jovencito Que sabe moverse En el cuadrilátero Esta es su presentación Esta fecha Va a quedar Grabada para la historia Aquí le está enseñando Cartas credenciales El hijo del fantasma Y ahora viene Garza Junior Tiene lo suyo Bueno No como el fantasma O sea Está bien Mira Y se van Al choque Se van al choque De mundos Y no pasa nada Nuevamente A máxima velocidad Y los dos Ah que resorte De los dos Son espectaculares Ahí los tienes Rudo Rivera Y a la velocidad Pura el salto Del tigre Igualito Que el Tiger Tiger Es alto Alto Como si fuera Gente de tránsito Bueno pues ahí está La calidad de Garza Que ya se quitó Los pantalones Garza Junior Saludos a la gente De Monterrey Por supuesto A todos nuestros amigos Que nos siguen Alrededor de la república Pero que afición La de Monterrey Es su representante Ah claro Las mujeres De plágenes Bueno pues Garza Cayendo con el pie derecho Es el momento Aquí está conectando Al hijo del fantasma Simplemente está cazándose Trabaja a una velocidad Pero está Los trae De un lado para otro Conecta Tejano Con esa patada Y seguir el hijo del fantasma Que solamente Lo esquiva perfectamente Se hace un lado Y esto continúa Rudo Rivera Con un Garza Que se va Hacia las alturas Y vean nada más Y vean nada más Ese mortal hacia atrás Como lo hacía Hector Garza Igualito Gracias Maume Y miren Rey Misterio Está otra vez Contra Místesis Arturo Los que no se corría Va a atacar Así no va a atacar Rey Misterio Junior Porque es un caballero Mi querido Tato Así es Vamos a ver Que sucede El hijo del tirante Si no puedes golpearlo Con Mira hay un detalle Perdón que quiero señalar Si adelante Iba a entrar el tejano Y lo detuvo Fantasma El hijo No quiere estar con nosotros Déjalo que se arregne Bueno pues aquí Regresa a las acciones Psycho Clown Contra Tejano Junior Que batallas nos regalaron Cuando disputaron El megacampeonato En diferentes ocasiones Y la de Cabelleras Fue aquí Si también Es correcto Andrés Esa batalla Puede ser De las mejores Que han dado Este gran par De luchadores O como dirían En Argentina Este pedazo de luchador Que significa Grandioso Efectivamente Muy grandioso Le da bien esta tierra A Psycho Clown Aquí dejó Sin cabellera Al tejano Aquí está conectando Místesis Estas patadas Para Psycho Clown Arturo Rivera Y mira nada más Se quita Y el que recibe La patada Es el hijo del fantasma De por cielo No está para bollos Entre ellos Y todavía lo patea El indio alegre Y le da Las maracas En Vim Oye ve lo que está haciendo Psycho Ya sacó a uno Planchó a otro Místesis quería apoyar Ahora viene Tejano Castigando a sus compañeros Accidentalmente Por supuesto Mientras Psycho sigue Haciendo el deleite De todos sus fanáticos Giro, giro Lo que hermano Al tejano Y que crees que viene Y que crees que viene Psycho Vim Psycho Vim Psycho Vim Psycho Vim Psycho Vim Es la fiesta De la lucha libre No, no La Rey Misterio No, por favor Así Al hijo del tirante Así a todos Psycho Vim Psycho Vim Psycho Vim Psycho Vim Qué cinturonazo Le metió al hijo del tirante Esa descalificación Estoy de acuerdo contigo Arturo Estoy de acuerdo Por más alegre que ande Pues no, no Bueno Pero ya sabemos Ese es un choque de adrenalina Que tiene Psycho Clown Que no puede dominar Arturo Y es parte de su personalidad Y yo creo que Aunque tienes la razón Para descalificación Yo no lo haría Es que es mucha energía Que tiene este personaje Tienes razón Arturo Pero Jolay nunca lo dice No, no, no Nunca, nunca Nunca, que nunca suceda Ahora dice Rey Misterio Jr Tú tranquilo La rivalidad Es con Místesis Danos oportunidad Y yo Yo también se lo pediría Al líder Mi líder Por favor La gente quiere Ver sucumbir a Rey Misterio Sobre las botas Los botines De Místesis Aquí no le acepta la mano Se la patea Y Rey Misterio Te asiste la razón Así es Ídolo global Ídolo mundial Pero mereces Que te patee Místesis Por esta falta de respeto ¿Quién para ustedes Es el mejor luchador del mundo? Rey Misterio Jr. O Místesis Respondan esta pregunta ahora Oh, de bandera Muy bien Uy, y esta Que es la especialidad Místesis En Suigiri Claro que bien la conecta Digo, hay que decir las cosas Como son Pero Rey Misterio Jr. Toma las cosas con calma Es un hombre que Ah, y ahora lo caza Y lo baja Inmediatamente Lo estaba viendo de reojo Esto solamente lo hacen Los grandes Los genios La forma de recuperarse La forma De recomponer Ahora están en la esquina Mucha atención Cuidado, eh Los dos corren peligro Porque los dos Ahí están Lo dicho En qué momento En qué palmo de terreno Rey Misterio logra hacer eso Ese castigo que puede ser Definitorio Pero Son dos verdaderos Trenes Frente a frente ¿Y qué crees que viene? Seis No, no me quedo En La línea está ocupada A ver de intentar Más tarde Bueno, pues aquí está Rey Misterio Jr. Y también Místesis Con una rivalidad ¿Qué están haciendo? Wow Queriendolo No, Fantasma Impulsa Misterio Extraordinario Tercera cuerda Bueno, pues esta lucha Ha tenido de todo Bien presentada Arturo Rivera Y bien llevada Bien manejada A Misterio a la tercera Ya nada más Cómo lo caza para Aplicarle las tijeras Y nuevamente Misterio ¿Qué misterio habrá? Es su gran noche ¡Qué señor! Cómo no Ingresa Garza Jr. Hecho un poco de coquetería Cuando hay rudeza Todo el mundo se emociona ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué? Al ganarte el repudio de la gente Es que ya te aceptaron Como rude, ¿no? Así es Y ahora se está ganando Muchos enemigos Pero vean ustedes Golpes, golpes Doble close line Mucha velocidad Elasticidad ¡Oh! Y lo sorprende Muy bien Místesis Cuando le dio la espalda No deberían de darle Ni un milímetro de ventaja Místesis Lo puede aprovechar La gente lo sigue abuchando Está subiendo a la tercera cuerda Y desde ahí que vas a lanzar ¡Mortal, mortal! ¡Uno, dos, tres! Dos y tres Portas y retortas Ganaron los rudos Y hasta ahora Invencible Místesis No te rías Porque no venció A Rey Misterio Jr. No te rías Por eso ¡Suscríbete al canal!